Este hombre que camina por la calle con este maletín es quizás la felicidad de muchos niños de esta época. Él desde hace 28 años optó por dedicarse a emitir una risa bonachona que ha llenado de ilusión a muchos pequeños que esperanzados esperan en sus casas a que el personaje que representa a este hombre los colme de regalos. Falta poco para las 2 de la tarde y don Alfredo López da con ansias los pasos que lo acercan al lugar que lo ha acogido en los últimos tres años como Papá Noel. Yo empecé en el año 1984 en el Centro Comercial Villanueva. Fui llamado por la directora y que mi hermano me solicitó que necesitaban un Papá Noel. Cuando yo comencé mi hermano me entrenó. Luego seguí por espacios de 4, 5, 10, 15 años hasta que llegué a los 24 años con el Centro Comercial Villanueva. Hoy en día estoy trabajando con la empresa Oduperli. Ya llevo con ellos tres años. Papá Noel es un personaje que nació por allá en el siglo IV después de Cristo en lo que hoy conocemos como Turquía. Su verdadero nombre era Nicolás Divari y desde muy joven se le conoció por su generosidad con los niños, sobre todo los pobres. Lo único que tengo de visión de Papá Noel es su risa y el logotipo de Coca-Cola, porque la risa sí es inconfundible. Es la que uno, cuando uno exhala la risa verdadera, la gente busca ese, recuerda el Papá Noel de Coca-Cola, porque fue el comienzo de Papá Noel en Colombia. Alfredo, como dijimos anteriormente, tiene como costumbre todos los diciembre, desde hace 28 años en transformarse en Papá Noel, labor que cumple con honor porque verdaderamente sabe de la responsabilidad que tiene con todos los niños, que medio asustados o sorprendidos se acercan para tomarse una foto junto a él. Yo comienzo normalmente los diciembre, desde el 5 de diciembre hasta el 24 de diciembre. Mi horario es en semana de 2 a 8 de la noche y los domingos de 1 a 7 de la noche. Los 24 trabajó de 12 del día a 7 de la noche. Este humilde hombre, pensionado, es padre de un hijo de 9 años y su vocación es tal por interpretar a este personaje que cuidadosamente cada año busca en el mercado la mejor indumentaria para representar a Papá Noel. Los mejores de los videos es representar a un personaje tan hermoso como fue él, su bondad que tuvo contra los niños y contra la gente porque fue un personaje que llegó al corazón de muchos y eso es lo que hoy en día represento. Cuando yo me voy poniendo lentamente mi uniforme, él se me viene a mi recuerdo y él entra a mi cuerpo. Todos sus movimientos los hago por como él lo hacía. Y aunque no lo crean, le pueden tomar más fotos en un día que a una modelo de esas que sale en ropa interior que conste que no tienen la misma figura. A veces que me tomo 30, 35 fotos, 50 fotos, 60 fotos. En Villanueva llegué a reunir más de 100 niños y llegué a darle, porque es que en Villanueva hay una cosa muy especial que allá el estrato es el uno y el dos, porque van los niños de Villatina, de Manrique, Campo Valdés, entonces son niños que hay que darles calor humano y regalitos, ellos gozan con los regalitos. Y la novena, obviamente. El mejor recuerdo que tiene un niño es tomarse la foto con Papá Noel, aunque a algunos les da mucho miedo o la impresión, pero después de manejarlos ellos ya se calman y les puedo tomar la foto. Lo más bonito es el cariño que me tienen, el amor que me tienen y las cartas tan hermosas que me escriben y lo que ellos me piden. Porque yo muchas veces oriento al niño al comportamiento con la papá y el mamá. Que siempre les escuche a la primera voz, no a la segunda, sino siempre atentos. Les pregunto cómo les ayudan en el estudio, cómo se portan en la casa, si se toman las comidas, eso. De Alfredo aprendimos su sencillez y su bondad y nos queda en el corazón el cariño y el buen trato que le brinda a los niños, al que en este país pareciera hacer mucha falta, porque aquí hay muchos niños, esos de la otra Colombia que no conocemos, los utilizan para que carguen fusiles, para que pisen minas, en vez de darles amor. Mi vida ha sido muy linda a través de mi personaje y le pido a todos aquellos papanuelistas, represéntenlo con profesionalismo, con amor, con cariño y pensando siempre en los niños y en el futuro de Colombia que son ellos. ¡Adiós a todos! ¡Adiós! ¡Un hasta luego y hasta el año 2010!